¿Cuándo vas a ir a Colombia? Porque, bueno, mi hermano, si ustedes, a lo mejor algunos de ustedes no saben Que mi hermano era el conguero de Borincúa, que se llama el Nene El Nene Blasini, después el conguero de Mulense Y siempre me hacían tantas anécdotas de Colombia, Venezuela, Panamá Y yo estoy loco por ir, nunca he ido Espero que el sueño se me... Se haga realidad Se haga alguna realidad Blasini, ¿de dónde sale el nombre de la banda? Iroco Mira, lo que pasa es que yo viví en Los Ángeles Yo estuve viviendo en Los Ángeles por nueve años Entonces un timbalero que tenía Willy Colón, que se llama Boki Andrade Que falleció, pasó a Mejor Vida ahora Tenía un grupo que se llamaba Iroco Con la cual yo cantaba Cantaba el niño Jesús y yo Entonces, pues él falleció Y a mí me da con usar el mismo nombre de Iroco Pero en vez de Iroco solo, le puse la banda Para que no hubiera conflictos de intereses Porque tú sabes que a veces aparece la gente con el nombre registrado Pague, pague, pague Y me vienen a decir que pague Cada vez que tengo ganas de bailar Encuentro a un tipo popular Ese tipo se llama Lázaro y su micrófono Cada vez que tengo ganas de bailar Encuentro a un tipo popular Ese tipo se merece Cha, cha, cha Oye bien cómo es Lázaro y su micrófono Oye bien cómo es Lázaro y su micrófono Recordamos Arcaño Recordamos Arcaño Oye bien cómo es Lázaro y su micrófono 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 Lázaro y su micrófono En el piano Directamente De la isla del Coquí Nito Carrasquillo Un piano de Puerto Rico Nito Carrasquillo amplio Lázaro y su micrófono Lázaro y su micrófono Nito Carrasquillo Un mechanic Gracias por ver el video. ¡Agua! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!